Este es un congreso que hemos planificado el año pasado. Primera vez que lo hacemos junto con la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y la Sociedad de Rehabilitación Doral de Chile. Es un esfuerzo también por traer importantes dictantes que contribuyan a una de las áreas que con nosotros es súper importante como es el área de la oclusión, difusión, en relación también a lo que es rehabilitación oral. Dentro de los dictantes tenemos, por ejemplo, al Dr. Peter Svensson que es un referente mundial en todo lo que es trastornos temporomandibulares. Además de él también va a estar el Dr. José Sichero, que es de Brasil, el Dr. Jaime Franco, que es de España, y el Dr. Nelson Carranza, que es de Argentina. Esto va a ser realizado en el Centro Parque, que está en el Parque Araucano, Bajo Tierra. Digamos que es un evento, un lugar, que nos permite entregar una muy buena infraestructura para las conferencias y además para la comodidad de los asistentes. Hay una página especial del congreso que es sprochttm.cl. En esa página van a encontrar toda la información respecto al programa, a quiénes vienen, de qué temas van a hablar, qué conferencistas también locales van a ver, la posibilidad también de temas libres, si alguno aún quisiera. Por consiguiente van a encontrar toda la información, tanto del lugar, ubicación, costos, etc. Queremos dejar invitados a todos, tanto los socios de las dos sociedades, como todos los anquistas que están interesados en esta área de la odontología, que asisten al curso. Sabemos que este congreso va a ser de muy buen nivel, permitiendo interactuar muy bien todo lo que es la rehabilitación con las áreas, que es la parte de difunción, el manejo de planos, por ejemplo, que siempre ha habido algunos dudos, algunos mitos al respecto. Por consiguiente creemos y consideramos así que es muy importante asistir a este congreso, que además dentro de todo permite estar al día y permite entregarle a nuestros pacientes una muy buena solución en el tiempo.